El que nos trajo, igual casi nos mata, pero así vienen manejando, peleando lugares. Manejan como locos y aquí con bebés y todos los pobres. Deberían pasarlos a otros camiones y que el otro les tocaran. Pasarlos a otros camiones. Este venía rebasando, ¿verdad? Sí, él es. ¿No se golpeó el bebé? No. Lo bueno que lo te harías bien agarrado. Lo bueno para él. No. 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 No.